¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver esta grandiosa guitarra Legacy HSS Sunburst. La madera es Swam Ash, Pit War negro, brazo teñido con acabado brillante, diapasón en maple, 22 trastes jumbo, selector de pickups con 5 posiciones de volumen, tono y control de bajos, sistema PTV, botón de tono con push pull para pasar el micrófono del puente a single coil. Esta guitarra está genial, la pueden conseguir en guitarras y bajos exclusivos. Abajo en la descripción les voy a dejar toda la información para que puedan conseguir esta grandiosa guitarra. Así que vamos a escucharla. Mañana toda espectáculo del puente ayer puede beneficiar. Número 10 de en Charlotte Porque este puente hiciste este puente deacker, apa lo que puede realizar... y 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